Y con campañas educativas en Calarca, Quindío, se busca concientizar a los motociclistas de su papel en las vías. La alcaldía de Calarca, a través de las subsecretarías de Cultura y de Movilidad, realizó el lanzamiento de la campaña de Cultura Ciudadana No Dar Papaya, una propuesta innovadora donde la alcaldesa de los calarqueños, Jenny Alexandra Trujillo Alzate, se tomó las calles del municipio para invitar a peatones y conductores a respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana. No Dar Papaya es concientizar a los calarqueños en cuanto a la cultura ciudadana, al cuidar sus pertenencias, a no arrojar basuras a la calle, a cuidar los prados y los parques de nuestro municipio que es público, es de todos y por ende tenemos que cuidarlos y valorarlos. A no estacionar mal el vehículo para no dar papaya de que le hagan un comparendo o no cometer una infracción. A no dejar la moto por ahí tirada sin que nadie se la cuide. La idea es dejarla en parqueaderos debidamente legales para que no demos papaya y no se nos roben la moto. La idea es cuidarnos entre todos y crear una cultura ciudadana del respeto, de la protección, observar, mirar, eso lo estamos haciendo trabajando articuladamente con temas de seguridad, temas de tránsito y con la subsecretaría de cultura. Esta campaña se encuentra enmarcada en la lúdica y la creatividad, donde en un recorrido con las principales calles de Calarca se llevó un mensaje de conciencia social y respeto dirigido a conductores, ciclistas y ciudadanos quienes tienen como deber respetar las zonas de parqueo, no cruzar los semáforos en rojo y acatar las normas de tránsito en la Villa del Cacique. Una campaña pedagógica de cultura ciudadana, diciéndole a la gente que no hay papaya, porque cuando los agentes de tránsito vienen haciendo la labor de sancionar, entonces decimos, si no damos papaya, pues no damos lugar a que nos sancionen. Con esto estamos haciéndole a los ciudadanos que nuestra labor no consiste solamente en sancionar, sino que también pongan parte de ustedes de cultura ciudadana para que no dejen los vehículos mal estacionados, para que no los dejen abandonados, para que no les toque pagar. Esta campaña visitará diferentes espacios de la localidad con el objetivo de que todos los calarqueños se transformen en actores del cambio que permitan contribuir al desarrollo social y pacífico del segundo municipio del Quindío.